Vamos a generar algunas tonalidades adicionales, algunos efectos adicionales, perdón, así que regreso a mi modo de visualización normal y se me ocurre, vamos a trabajar con un efecto de distorsión, ok? Vamos a trabajar con Lent Distortion, aplico mi distorsionador de lente, ok? y miren lo que genero sobre la imagen, unas ligeras curvaturas, eso va a depender que tanto apliquemos, que tantos valores vayamos aplicando, ok? Y miren como voy modificando la curvatura de la imagen con la cual estoy trabajando, no necesariamente me va a dar buenos resultados en todos los casos, pero es cuestión de ir probando gradualmente cual es el resultado que deseamos, ok? Se me ocurre por ejemplo usar ahora dentro del modo generar, vamos a generar una cuadrícula, una grida, ok? Entonces miren esta cuadrícula que he generado simplemente me va a permitir distintas posibilidades, a partir de este punto es cuestión de ir jugando, ok? Modo de fusión, lo voy a usar con un modo de fusión de modo película, ok? Screen, perdón, un modo de fusión pantalla, de modo tal de que me deje ver la imagen que tenía inicialmente, ok? Vamos a agrandar las cuadrículas, voy a agrandar gradualmente las cuadrículas y voy a incluso decidir cambiarles de color, ok? Como vemos hasta ahora es bastante sencillo trabajar con los efectos, pero va a depender mucho del criterio y la creatividad que tengamos para poder obtener muy buenos resultados, ok? Entonces aquí vamos a desactivar y activamos simplemente el efecto, una opción adicional, vamos a mostrar algún efecto adicional, se me ocurre usar el... Las opciones de mosaicos, ok? Y el mosaico automáticamente me va a seleccionar un área específica. Una de las grandes ventajas que yo tengo aquí con este, con esta nueva versión es que yo puedo decidir con generar una máscara, ok? Una máscara que solamente va a limitar el efecto, la utilización del efecto sobre determinada área del clip. Esta opción es solamente para CC 2014. Incluso lo que voy a hacer es trackearla de modo tal de que la máquina va a seguir el movimiento de la parte seleccionada del video a modo tal de que tape dicha área. Ok? Aquí lo que yo debía hacer es trackearlo desde un inicio. Recuerden que yo empecé a trabajar a partir de la mitad del clip. Voy a darle un stop. Entonces ya se generó mis opciones de trackeo. A partir de ese punto, miren cómo el tracking sigue a la... A la máscara que había generado. Es un detalle bastante interesante y que nos podría ayudar mucho en ciertos casos. Ok? Voy a quitar el efecto de mosaico. Me voy a ir a otra carpeta. Voy a usar la opción Signion Converter. Esto vendría a ser como una especie de corrección de color. Por decirlo de una manera. Ok? Que me convierte en mis tonalidades a un contraste mucho más elevado. Ok? No necesariamente, como les digo, me va a dar los resultados que yo quiero. Pero al menos voy a tener resultados o la posibilidad de modificar propiedades de modo independiente. Entonces, amigos, como les digo, trabajar con efectos es cuestión de estar muchas horas metido. Probando qué resultados tengo con cada uno de ellos. Ok? La opción básica, ok? Es simplemente ir probando y conforme vayamos encontrando resultados aparentes, vamos a poder incluso generar una carpeta. Por ejemplo, lo voy a hacer en este instante. Voy a generar una nueva carpeta. Ok? De predeterminados. Y voy a decidir aquí, simplemente, favoritos. Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es simplemente arrastrar mis efectos favoritos a esa carpeta. Por ejemplo, yo suelo usar mucho el crop. Ok? El crop es un efecto que me permite recortar la imagen. Voy a aplicarlo nuevamente. Ok? Lo aplico y se me ocurre hacer un corte de la parte inferior y de la parte superior del clip. Ok? Entonces, ya tengo una imagen recortada que me funciona como si fuese la clásica pantalla ancha del cine. Ese crop ya lo añadí dentro de mis favoritos. Voy a añadir uno más que suelo usar, que es el RGB curvas. RGB curvas lo tenemos aquí. Así que voy a añadir. Entonces, yo puedo, conforme vaya avanzando, ir personalizando mis favoritos. Ok? Vamos a eliminar aquí. No se olviden, miren el detalle. Yo había añadido hace un instante el crop a la carpeta de favoritos. Pero como tipeé RG. Ok? Esto me está limitando la búsqueda a estos dos clips. Entonces, dentro de mis favoritos no me aparece ya el crop que había generado hace un instante. Así que, olvídense o acuérdense de este pequeño detalle que si quiero ver todos mis favoritos o todas las carpetas de efectos o transiciones, no debiera tener escrito nada aquí. Ok? Entonces, lo que estoy generando es accesos directos de mis efectos favoritos.